Mi Dios Amor Mi debilidad es verte a los ojos, frente a frente Mi vida es tu amor, pero sé que nada es para siempre Y sin escuchar de tu propio labio lo que sientes No sientas temor en decirme adiós, si ya no me quieres Y sin escuchar de tu propio labio lo que sientes No sientas temor en decirme adiós, pues se está pasando por mi mente Me saque a matar, pero sin dolor, tal vez la muerte Sé que lloraré, porque en realidad no soy tan fuerte Mi debilidad es verte a los ojos, frente a frente Mi vida es tu amor, pero sé que nada es para siempre Y sin escuchar de tu propio labio lo que sientes No sientas temor en decirme adiós, si no me quieres No sientas temor en decirme adiós, si no me quieres No sientas temor en decirme adiós, si no me quieres No sientas temor en decirme adiós, si no me quieres No sientas temor en decirme adiós, si no me quieres No sientas temor en decirme adiós, si no me quieres No sientas temor en decirme adiós, si no me quieres No sientas temor en decirme adiós, si no me quieres No sientas temor en decirme adiós, si no me quieres No sientas temor en decirme adiós, si no me quieres No sientas temor en decirme adiós, si no me quieres Bueno Kevin, Sheila, ahí hay Andy y Melina Bueno Andy y Melina ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Siempre te recuerdo en mi triste soledad Recuerdo esta noche que me dijiste adiós Y el último beso que no tomé Dice que estás, que vas muy contenta Y que no pienses en mí Yo sé que sufres y lloras como yo Porque como yo, nadie te amará Quieres volver, yo sé que tú quieres volver No puedes ser feliz sin mi cariño Quieres volver, yo sé que tú quieres volver No puedes ser feliz sin mi cariño No puedes ser feliz sin mi cariño Bueno la gente, digo con honor que la gente comas Allá vamos Vamos Es el beso con muchos cariño A gente en el amor de Mike Ahí tenemos el baño de Boquita Marjorie Salud Marjorie No vale la pena Bueno Kevin Así Yo no lloro No vale la pena Porque dejo la mamora Y donde tuve La vida de tu señora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ella me engañó ¿Qué voy a hacer? Si ella me dejó Sé que no podré Odiarla jamás Solo ruego a Dios Que me perdone y por fin Tarde o temprano Otro amor vendrá Y yo Te esperaré Hey Hey Yo no lloro No lloro No lloro ¡Gracias!